Ofrecen puestos de trabajo en el extranjero, principalmente Estados Unidos y Canadá, y provocan que las trabajadoras y trabajadores, en medio de un clima de desesperación por la pérdida de empleo en busca de oportunidades mejores, atiendan estas ofertas invirtiendo dinero, tiempo y expectativas para finalmente ser timados. Ante esta situación, la autoridad no puede quedarse de brazos cruzados. Por eso celebro la iniciativa de la Secretaría de Trabajo Federal a cargo de la licenciada Luisa María Alcalde y lleven un atento saludo e instrumentada a través del Servicio Nacional de Empleo de organizar esta conferencia nacional para la prevención de fraudes, para prevenir este tipo de actividades ilícitas y que la población tenga asesoría, información y defensa contra este tipo de actos.